Ah, mira que está en otro lado del río, por allá, es un hijo de perra grande. ¡Rayos! Este edad dice que fue a la escuela conmigo, dijo que así fue, pero no lo recuerdo en la escuela, no lo recuerdo en mi fotografía, en el escolario. Yo conocí a un padre, y él quería trabajar conmigo, así que lo dejé trabajar. Sí, ahí estamos sacando preciosos, pero un año de 100 años de estas, hablo de incestable, tengo un hijo con 37 años. Había un viejo cebadero, y hace mucho tiempo, a principios del siglo XIX, justo aquí en el bosque.